Mira, 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 oh, 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 que pervertido, oh, 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 que cojines más rojos, ah, mira, soy la única persona que puede entrar aquí, uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Tú, me podéis ayudar, soy estar y tal, pero es que tengo a...! Yo creo que tú, Tom, está trabajando. un momento un momento espera es que estoy aquí yo también estoy aquí con cuatro zombies vamos a ver vamos a tirarles una pelota de playa bueno vaya pelota de playa más inútil enserio yo tengo tres cuadraditos de vida estamos en la misma oh 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 wow wow cojines llenos de flores no jory 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 ha muerto hemos perdido a jory 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 me encanta el daño por caída que tiene este juego sin bolo move big get out the way get out the way bitch get out the way un palo un palo un palo un palo de escoba un palo un palo mira 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 que epilepsia me da ue 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 motos rubios activado dios que grito pegao el peor trofeo el peor trofeo de todos es que ha pasado que ha pasado vamos a ver que me ha matado la pelota de béisbol hay la pelota de voley o sea le doy un golpe a la pelota de voley y me mata shik smoke talk 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 ha volao el zombie ha volao antonio apartate que le voy a tirar el barril Mira, mira la cara Es como Belén Esteban Pero en negro ¿Qué te pasa, Belén Esteban? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Belén? ¿Qué te pasa? Mira, es que es Belén Esteban, te lo juro Es Belén Esteban en negro, tío Cuando un hombre Ama a una mujer Se ha callado solo Bueno, es que se pone a hacer la croqueta Encima el hombre Hola Sam, mírame ¿Qué te pasa en la cara, en serio? Es como, wow, epilepsia Te está dando un ataque epiléptico y me da miedo Porque tú eres pro, tío Toma, sin cabeza He dicho sin cabeza Bueno, sin piernas también me vale Madre mía, que wey Hay una silla volando y todo por ahí Quiero ser el número uno El mejor que habrá jamás Viene Chuck, no risa a pegarnos Moriremos todos más Pokémon, arte con todos, sí Es mi deseo, es mi misión Pokémon, Pokémon ¡Vamos! Cuando una mujer Lama a un hombre Eh, chavales, mirad para arriba Adoradme y obedecedme Tírate Y no lo siento Mira la vista desde aquí Es realmente Mmm Guay Bonitas vistas, eh ¡Me la juro! ¡Me la juro! ¡Se ha matado, Paco! ¡Me he metido en la roca! ¡Ah, sí! ¡Un LagerDot! ¡Te lo juro! ¡Talta! ¡Talta! ¡Salta! ¡Qué bien hecho está este juego, por favor! ¡Guau, perfecto! Puedo salir de la roca, pero no puedo entrar en ella otra vez Mira, mira, qué falso Hay una roca dentro de una roca Como si supieran que íbamos a entrar por aquí ¿Sabes? Es que está muy, muy bien hecho No, no, si sales, para volver a entrar tienes que hacer otra vez el bug ¡Te vuelto a entrar! ¡Te vuelto a entrar! Salgo del bug Vuelvo a entrar Soy un puto dios Mira, 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 mira Mismo, mismo Salgo del bug Y vuelves a entrar Y vuelvo a entrar Salimos y entramos Salimos y entramos Salimos y entramos Vamos a entrar Salimos y entramos Gracias por ver el video.